Abril 6 Ejercicio para practicar hoy Mujeres que aprenden a no sufrir por amor Mi niña interior Dentro de mi vive la niña que un día fui Aún percibo su miedo y su dolor Su sentimiento de soledad y de sentirse descuidada Yo recuerdo que era una niña alegre y juguetona Pero también recuerdo que quería más atención de mis seres cercanos De repente cumplí cierta edad y en cuestión de poquitos años Crecí y tuve un cuerpo desarrollado En unos meses me volví mujer físicamente Pero aún mi mente no lograba encajar en ese rol adulto Con el tiempo me construí a ser grande Pero nunca dejé de ser ingenua e inocente en muchos aspectos Tuve que fingir que era una mujer madura Pero muchas cosas infantiles se mantenían guardadas en mi interior Hoy, en el ejercicio de hoy Conseguiré una foto mía de cuando estaba niña Y la colocaré en un lugar visible Cada que vea la foto la observaré con amor Le hablaré cosas para que se sienta protegida por mi yo adulta La pregunta del día es ¿Cómo es mi niña interior? Bueno, mucho gusto saludarlas El ejercicio de hoy, 6 de abril Trata de cuidar la niña interior ¿Qué es la niña interior? La niña interior es una forma metafórica De describir esa parte que hay en nuestra mente Que quedó grabada en nuestra infancia Y que aún está en nosotros Ese dolor de la infancia Esas experiencias infantiles traumáticas Esa ausencia del papá Esa ausencia de la mamá Ese maltrato de la familia Ese ser ignoradas Ese ser tratadas abusivamente Con gritos Con maneras toscas de hablarle a la niña Cuando estábamos niñas Todo eso quedó grabado y configurado en nuestra infancia Esa niña interior está herida Y el ejercicio de hoy consiste en que usted cuide de esa niña interior Ese es el ejercicio de hoy Usted se construye una foto de cuando estaba niña Y coloque esa foto en un lugar visible Coloque esa foto En un lugar en donde usted pueda verla Si quiere en el celular En la entrada del celular Que usted abra el celular y ahí mismo vea la foto sucia cuando estaba niña Y le hable a esa niña con amor Y le diga estoy aquí para cuidarte Ya crecí, ya no estás sola Es como si usted fuera dos personas Usted fuera dos mujeres Una la mujer que usted es Y la otra la niña La niña Que usted conserva en su interior La niña que usted guarda en su interior De eso se trata todo este ejercicio del día de hoy Que usted haga contacto con su niña interior Que usted cuide de su niña interior Que usted le hable a su niña interior Que usted le diga a su niña interior Que el peligro ya pasó Que ahora usted está para cuidarla ¿Sí? La pregunta del día dice ¿Cómo es mi niña interior? Entonces piense usted cómo es su parte infantil Acepte esa parte infantil Vaya con su niña interior a comerse un dulce A comerse un helado Vaya hoy y lleve a su niña interior Y dígale Niña interior, perdóname por siempre haberte regañado Por siempre haberte reprimido Por no tenerte tolerancia Ahora voy a tenerte tolerancia Ahora voy a ir a llevarte a comer un helado Y váyase a comer un helado Con su niña interior No le diga a nadie Porque después le dice Que se está volviendo loca usted ¿Cierto? La gente no entiende Lo que una mujer en terapia Está tratando de hacer No se molesten De darle explicaciones a nadie Guarde usted en secreto Y usted Hoy Si alguien le dice No, voy a comerme un heladito Que estoy antojado Y nada más Pero usted en su interior Sabe que no va a ir sola Sabe que va a ir con su niña interior Esa niña que llora Que siente dolor Que está herida Usted la va a acoger Hoy Solo por hoy Ese es el ejercicio del día Recuerde que Hemos dividido El año en pedacitos De un día Y usted se va a ocupar Del pedacito de hoy Y ese es el ejercicio de hoy Estar en contacto Con su niña interior La pregunta dice ¿Cómo es mi niña interior? Y eso es para que usted Puede identificar ¿Qué es su niña interior? ¿Qué parte de su infancia Usted conserva aún Y que le genera dolor Entonces acoja a su niña interior Abrácele Dígale que ya La está cuidando Que la ama ¿Sí? Pero esto es Solo por hoy Bien Si usted es una mujer Que sufre por amor Y quiere ingresar Al grupo de mujeres Que aprenderán A no sufrir por amor Me contacta En Colombia Más 57 Es el indicativo Es el código de Colombia Y el número es 310-381-6016 Listo 310-381-6016 Yo le explico Cómo hace Para ingresar al grupo O si sencillamente Usted quiere una consulta Conmigo Me contacta A ese número Y se da un placer Atenderla O bueno Si usted es un hombre O en fin Pues obviamente La consulta en psicología Es muy variada Pero estos videos Estos ejercicios Son exclusivamente Para mujeres Que aprenden A no sufrir por amor Por ahí un hombre Compartió en una ocasión Dijo No soy mujer Pero yo sigo los ejercicios Bueno Está bien Puede adaptarlos A su masculinidad Listo Igual los hombres También necesitamos Fortalecer la autoestima Pero el grupo Es de mujeres Se llama el grupo Conciencia Es un grupo Que aprende A despertar la conciencia De las mujeres Que están sufriendo Por amor Para que aprendan A no sufrir por amor Van entendiendo Lo que han pasado Sus vidas Y se van liberando De todo ese dolor Del pasado Y aprenden A no depender De un hombre Y a ser felices Bueno niñas Un abrazo Deseo que tengan un feliz día Y es Solo por hoy Deseo que tengan un feliz día Deseo que tengan un feliz día